Bueno, y comienzan su viaje a la siguiente ciudad, ya que destruyeron la otra, y para evitar eso, engaña a Tomoe para que se vaya a entrenar, y en el camino que derrotan unos monstruos, y Makoto quiere ir rápido, pero los demás quieren recolectar sus partes, y... Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Puedes hacer lo que tú quieres, no es lo que parece... ¡Ay, ajá! Y que se encuentran con unos monstruos raros, y piden que no les rompan nada, y Mio que se enfada, y Makoto se encargará de ellos, y... Uno, dos, cuatro, cinco... Y después que descuartizan a las pobres abejas, y en la ciudad vuelve a registrarse como aventurero, y después se van a comer, y... ¡Qué corriente, come como cagón y cola! ¡Ya, ya no digas nada! ¡Ya, ya nos exhibiste! Y luego se presentan, y también sus clases, y le advierten que tenga cuidado con la compañía Rembrandt, y después Mio piensa cómo conquistarlo, pero... ¡Buenas noches! ¿Qué? ¿Ya se durmió? Lo sabía, debí haber destruido esa cama desde el principio. Y cuando vuelven a Aku, ven cómo están avanzando toda la ciudad, y los enanos que le hicieron unos trajes, y escoge uno que le roba el maná, pero que lo rompe, y... ¿Podrías hacer ropa que durará un poco más? ¡Eh, le prometo que te daré ropa que lo matará en un segundo! ¡Oye, tranquilo viejo! Y los Alkes ya se parecen más a los humanos, y después se va la compañía Rembrandt.